Amiguitos, me encuentro aquí en el Teatro Zoila. Y bueno, pues se va a presentar una obra que se llama La Casa de Bernarda Alba. Bernarda Alba, del poeta, del dramaturgo, nada menos que de... Federico García Lorca. ¿Quién fue? Antes que todo, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Ori. Muchas gracias. Angélica García. Angélica, platícanos quién fue este dramaturgo. Es un dramaturgo español, es muy reconocido, escribió muchísimas obras y una de las más representativas es La Casa de Bernarda Alba, que escribió en el año de 1936. Perfecto. ¿Y qué podemos aprender de él? Híjole, pues toda su visión de la España de los años 30, esta obra la escribió, se dice por ahí, que se fue a una lomita y desde ahí veía una casa donde había cinco mujeres con su madre, que era una madre muy fuerte, y entonces empezó a ver ahí como de chismosito y entonces de ahí sacó esta obra, muy interesante. ¿Qué les parece? ¿Esta obra se titula? La Casa de Bernarda Alba. Platícame, ¿cuántos participan en esta obra de teatro? Bueno, en realidad los personajes son muchísimos. Los que están haciendo esta obra es la compañía de Teatro Ucromanía, que es de la Universidad de Quintana Roo, y pues estamos 13 ahorita en escena. Muchas felicidades. Bueno, aquí en el Teatro Zola, que se encuentra casi la avenida López Portillo, está muy sencillo de llegar, recuerda, Foro Zoyla, Foro Zoyla, ¿verdad? En la tercera entrada, la 94. Ahí está. Foro Zoyla, vamos a estar los miércoles de agosto a las 8 de la noche, no se la pierdan, está padelísima. Díganle a sus papás y síguenos por internet, recuerda, YouTube, Ori Aventuras, te suscribes, Facebook, Ori Aventuras, le das like, también estamos en Twitter y Instagram, recuerda, hashtags, Ori Aventuras. Muchas gracias. Gracias a ti. Tu mensaje para todos nuestros amiguitos, para que se acerquen al teatro. El teatro es fabuloso, está lleno de aventuras mágicas, vengan al teatro, tienen un foro hermoso aquí, vengan, tráigan a sus hijos. Ya lo saben, trae a tus papis, a tus amigos, disfruta el mejor teatro aquí en el Foro Zoyla. Así es. Muchas gracias. Adiós. Gracias.